Debido al aumento de casos que están reportando en los centros educativos de Pérez Celedón y atenciones en el Hospital Escalante Pradilla por tentativa de suicidios y agresiones en estudiantes, es que tanto el Ministerio de Educación Pública como el Centro Médico están trabajando en conjunto. Como parte de las acciones a seguir en la asesoría de orientación que está liderando este proceso, están trabajando en una serie de capacitaciones dirigidas a docentes con el fin de repasar los diferentes protocolos y cómo actuar en estos casos. Sobre la necesidad de capacitar a todo el personal sobre la activación de protocolos, tanto principalmente en protocolo de prevención del suicidio, autolesiones y también de prevención de la violencia. Seguidamente ya se está programando para que después de vacaciones de 15 días, la primera semana, más o menos van a haber tres semanas de capacitación, donde se va a involucrar a todo el personal de escuelas unidocentes, de escuelas técnicas, colegios técnicos, colegios académicos, la población nocturna. Entonces la intención es que sea el primer acercamiento para que ellos refresquen otra vez todo ese proceso que tiene que estar tan claro para poder colaborar también en la interdisciplinariedad, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a servir de puente para que a los centros de salud y a todas las demás entidades públicas se haga correctamente el proceso y que entonces haya una buena atención para la persona estudiante? Comenzarán la semana siguiente y durarán por 22 días, pues la intención es brindar la información a la mayor cantidad de educadores posible, sobre todo porque en algunos centros educativos no hay servicio de orientación. Para todo el personal educativo, por ejemplo, hay centros educativos que lamentablemente no cuentan con un profesional en orientación, por ejemplo, lo que son las escuelas unidocentes y de hecho muchas escuelas no cuentan con profesional. Entonces la intención es que sea uno o dos representantes, depende de la población estudiantil, ¿verdad? Y que ellos sean los que bajen la información a todos los demás compañeros docentes de esa institución. ¿Cuándo se esperaría? ¿Ya arranca? ¿Ya tienen un cronograma? ¿Van a ser acá en el MEP? Van a ser acá, arranca la primera semana después de vacaciones, la semana del 18 en adelante y más o menos creo que son tres semanas. Está por analizarse nada más las firmas correspondientes para que salga la convocatoria. Además se espera trabajar en una estadística para conocer cuál es la realidad. De cómo poder hacer una estadística clara de lo que nosotros estamos haciendo en el centro educativo y de lo que está llegando propiamente a los centros de salud, porque es obviamente que hay un filtro, no es todo lo que pasa y sería súper interesante poder hacer esa comparación, ¿verdad? Pero sí, sí, ya lo hemos contemplado. Yo me imagino que ese proceso se puede hacer después de lo que es la capacitación o durante, ¿verdad? Ahora con la tecnología podemos hacer alguna cuestión ahí en donde ellos puedan darnos a conocer, por ejemplo, cuántos protocolos se han activado, cuáles son los protocolos más relevantes, cuáles de esos han tenido referencia, cuáles no, porque hay protocolos que no, no es necesaria la referencia, pero sí se trabaja a nivel de centro educativo. Con ello se busca que los docentes participantes compartan la información que se les brindará con sus compañeros. Esto es un compromiso y un reto de cada centro educativo, ¿verdad? El objetivo claro es que si el personal docente está capacitado tiene que bajar la información. Son muchos centros educativos como para decir, mira, vamos a capacitarlos a todos, pero por eso se trata de capacitar a los docentes y ellos teniendo la información puedan bajarlo los estudiantes. ¿Por lo menos los directores? Sí, de hecho, y por ejemplo, uno de los compromisos es traer a la gente encargada de convivencia, del plan convivencia. Entonces, en ese momento, ellos como institución tienen que organizarse, puede ser incluso una estrategia del plan convivir para que bajen esa información a los estudiantes. En la asesoría de orientación esperan trabajar fuertemente en estos temas.